Que por la esquina me vieron tomar Que por la otra me vieron fumar Pinche gente como les gusta hablar Y lo peor son puras mentiras Me la paso con toda mi clica Mucha gente es la que me critica Amigos tengo muy pocos Pero reales no como otros Amores hay muchos de mi Hay que hacer humildes hasta el fin Simplemente yo vivo feliz Porque un día podré morir Soy así, no me cambian Al que me quieran dar la espalda A mi familia he traicionado Ustedes ya no me hacen daño Y mientras yo vivo feliz Gente sigue hablando mal de mi Pero controla tus emociones De mi no hablas mal y tu lo sabes Que por la esquina me vieron tomar Que por la otra me vieron fumar Pinche gente como les gusta hablar Y lo peor son puras mentiras La gente siempre hablaba mal de mi Mejor hay que dejarla hasta aquí La neta me das mucha pena Pinche vazo eres una nena Para poder ser feliz No tienes que ser otro sin feliz Yo con esta me despido Aquí les va otro corrido No pueden creer en mi Pero sigue humilde hasta el fin Como raci entrebebido Con el tequila y con vino Mientras yo vivo feliz Gente sigue hablando mal de mi Pero controla tus emociones De mi no hablas mal y tu lo sabes Mientras yo vivo feliz ¡Suscríbete al canal!